8 personas se salvaron de morir en un naufragio de un barco cerca a Juanchaco La motonave se hundió al chocar contra una roca Delincuentes le robaron sus armas de dotación a dos policías que intentaban impedir un atraco Los uniformados fueron heridos levemente Auditoría General de la República no encontró dublabilidades en el informe de gestión de la Contraloría de Buenaventura Insiste en que no fue un acto de mala intención contra el alcalde Aprueban dos proyectos pesqueros en Bahía Mala que Juanchaco La plata será básicamente para la crida de pargo y camarón en cautiverio Con justas versiones sobre la desaparición de un infante de marina hacia año y medio La familia recibió información sobre su aparente muerte a manos de la guerrilla Apoyados en las cámaras de seguridad, policía captura a un hombre Cuando hurtaba sus pertenencias a una mujer en el sector del Piñal Apuesta a su unidad del Pacífico, sigue recorrido por los puntos de venta Sorteando balones del Mundial, hoy fue en R9 Sigue el paro de grupos de alumnos de la Universidad del Pacífico Hay quienes temen por el atraso de las actividades académicas Autoridades hacen recomendaciones ante el aumento de los robos por el auge del pago de las primas Y esperen, en la acción humanitaria Armada transporta en helicóptero a madre y su hijo recién nacido por complicaciones del parto de López de Micay Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger